¿Qué es la moción de las estaciones? ¿Qué es la moción de las estaciones? La dirección de accesibilidad universal para todas las personas en nuestros pueblos. Sabemos que algunos de nuestros pueblos tienen una orografía complicada, con muchas puestas, como en Baracaldo, en Portu también tenemos muchas complicaciones en ese sentido, pero nos comprometemos a seguir estudiando medidas de este tipo para hacer una vida más accesible, más vivible para los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.